Bien, en este video tutorial vamos a intentar explicar el segundo ejercicio del tema 2. ¿En qué consistía este ejercicio? Bien, pues como una imagen vale más que mil palabras, vamos a resetear el ejercicio que hemos cargado ya en el simulador 1 ArduSim y vamos a ejecutarlo. Como veis, en el LED conectado al pin 2 se producen dos parpadeos, en el LED conectado al pin 3, 3 y así sucesivamente. Es decir, que el número de parpadeos o secuencias de encendido-apagado en cada uno de los LED se corresponde con el número del pin al que va conectado. De forma que el LED conectado al pin 2 producirá dos parpadeos, es decir, dos ciclos encendido-apagado, y el LED conectado al pin 9 producirá nueve parpadeos, es decir, nueve ciclos encendido-apagado. El tiempo que está encendido y apagado cada uno de los LED lo hemos fijado en 500 milisegundos. Bien, una vez hemos visto ya el funcionamiento del ejercicio, vamos a ver el diagrama de flujo para intentar explicar cómo se ha realizado. El diagrama de flujo lo tenéis aquí, he variado con respecto a los ejercicios anteriores algún aspecto de este diagrama de flujo, por ejemplo, para comprimir y que entrara mejor en la pantalla, lo que he hecho es, las flechas, en lugar de aparecer aquí, van directamente aquí, de forma que el diagrama se ha quedado más compacto y pueden entrar más instrucciones en el mismo espacio. También veréis una diferencia que es, en este ejercicio he utilizado variables globales y variables locales. ¿Qué diferencia hay entre las variables locales y las globales? Las globales son variables que se pueden utilizar en cualquier función que tengamos definida en el programa. Como el array o vector que define los pines a los que van conectados los LED, se utiliza tanto en la función setup, aquí, para definir cómo salir a esos pines, y también se utiliza para encenderlos y apagarlos, es decir, que se utilizan ambas funciones, las hemos definido fuera de las funciones y, por lo tanto, tienen un carácter global. Sin embargo, la variable de tiempo solamente se utiliza en el bucle loop, es decir, en la función loop, y no se utiliza en la función setup. Por lo tanto, se puede definir de forma local dentro de ese bucle loop. Cuando se define una variable como local, lo que ocurre es que ahorramos, o, por decirlo así, dejamos libre la memoria de esa variable cuando abandonamos la función. En este caso, prácticamente es igual, porque el programa va a estar funcionando continuamente en el bucle loop y, por lo tanto, esa variable siempre va a ocupar un espacio de memoria, pero en funciones que nosotros definamos y que utilicemos dentro del bucle loop, pues es posible que sí que tenga interés en definir variables locales y que libere la memoria para poder ser utilizada por otras funciones. Bien, vamos a centrarnos en lo que es el desarrollo del programa. Hemos definido dos bucles FOR, como hemos comentado antes, uno interno, que he destacado aquí en color rojo, pálido, para poderlo diferenciar del bucle externo que mantiene el color habitual de las sentencias. Acordaros que los bucles FOR tenían tres cosas o tres apartados básicos. Uno era la inicialización de la variable. Vamos a empezar con el bucle interno. En este caso, la inicialización de la variable es a cero y la variable es el... hemos considerado o hemos empleado para el bucle interno la variable I. Se suele utilizar en los bucles de control, se suelen utilizar las variables I, J, K. Generalmente son las más utilizadas en la mayoría de los programas que podéis ver en la web o en cualquier libro de programación. Bien, después vamos a utilizar una condición para ver cuándo el bucle va realizando las instrucciones internas. En cuanto la condición se cumple, hace las instrucciones y cuando deja de cumplirse, sale del bucle. Aquí la condición es si I es menor que el índice más 2. ¿Por qué? Porque el índice empieza en cero y el número de repeticiones, como veis, es dos veces mayor. Es decir, el pin al que va conectado cada uno de los LEDs es dos veces el índice. Por lo tanto, si ponemos la condición I menor que índice más 2, le estamos indicando el número de repeticiones que se tienen que efectuar en el encendido y apagado. Las instrucciones del cuerpo del bucle FOR interno las tenéis aquí. Simplemente es encender un LED. El LED correspondiente al índice del bucle externo esperar tiempo 1 milisegundos como tiempo 1 le hemos dado el valor de 500 esperará 500 milisegundos, medio segundo apagaremos el LED y volveremos a esperar los 500 milisegundos. Y la tercera apartado que debe contener un bucle FOR es la actualización de la variable de control. La actualización de la variable de control en este caso es simplemente incrementar el I, el número de repeticiones. Bien, después tenemos el bucle externo que engloba el que hemos explicado ya, el interno, que nos va a indicar qué LED es el afectado. Este bucle externo es exactamente igual que el que teníamos en el ejercicio anterior. Simplemente inicializamos la variable que controla ese bucle índice a cero. Preguntamos si hemos acabado con todos los LEDs. Los LEDs, el índice mayor es el 7. Por lo tanto, hasta que el índice sea menor que 8 vamos a tener que hacer ese bucle interno y cuando sea igual a 8 dejamos de hacer el bucle y volvemos otra vez a realizar el bucle loop. Tenemos, por lo tanto, inicialización del índice a cero. La condición va a ser si hemos acabado con todos los LEDs y la actualización, en este caso, coincide con la anterior y es aumentar el índice en una unidad. Y con esto tenemos ya realizado el ejercicio propuesto. Vamos a ver cómo se traduciría en instrucciones. Las tenéis aquí. Tenemos la definición del array o vector de los pines conectados a los diferentes LEDs. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Después tenemos en la función setup la inicialización de cada una de esas patillas como salida. Es decir, el ajuste con la función pin mode de cada uno de los vectores. Para eso hemos utilizado un bucle for igual que hicimos en el ejercicio anterior. Y ahora vamos a ver aquí el bucle loop que va a tener una variable local tiempo 1 que hemos ajustado a 500.000 segundos y después y después dos bucles uno interno y otro externo. Tenemos el bucle externo que lo tenéis aquí y el bucle interno que lo tenéis aquí. Y aquí cada uno de los apartados que tiene que contener cada uno de los bucles. El primer bucle la inicialización de la variable la condición que se debe cumplir para que sigamos haciendo las instrucciones internas y la actualización de esa variable de control. Esos apartados como sabéis van separados por punto y coma. Aquí la diferencia con el anterior es que no hemos tenido que definir una variable global índice ni una variable global y sino que internamente es decir dentro del propio bucle for ya indicamos que es una variable entera. aquí la inicialización del bucle interno es con la variable i a cero la condición es si i es menor que índice más dos por ejemplo si estamos en el índice vamos a poner tres pues tenemos índice cero es el dos índice uno es el tres el dos es el cuatro el tres es el cinco es decir que si estamos en el índice tres que corresponde al pin cinco tenemos que hacer cinco repeticiones y fijaros que la condición es i menor que índice más dos como índice es igual a tres si le sumamos dos tenemos cinco la condición se convierte en i menor que cinco efectivamente van a realizarse el bucle cinco veces porque empezamos con i igual a cero por lo tanto cero uno dos tres y cuatro son las cinco repeticiones que vamos a hacer o los ciclos encendidos o apagados del led ¿cómo apagamos y encendemos el led? utilizando la función digital write que escribe un valor lógico en el pin indicado para indicar el pin utilizamos el array con el índice adecuado esperamos un tiempo en este caso 500 milisegundos y apagamos el led y volvemos a esperar 500 milisegundos es decir que hacemos un ciclo de esta forma encendido led 500 milisegundos y apagamos led en los siguientes 500 milisegundos bien y con esto damos por finalizado este video tutorial hasta el próximo un saludo un saludo un saludo es decir un saludo CC por Antarctica Films Argentina